Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por la primera venta del equipo culé en este mercado de verano. El FC Barcelona ha activado las palancas económicas y se prepara para alcanzar victorioso en las negociaciones por el fichaje de Rafinha. Y es que la situación económica del equipo culé parece estabilizarse mediante tras la venta de derechos, pero aún así necesitará ejecutar varias salidas para percibir mayores beneficios. Y es que aunque el equipo su grana podrá fichar, sigue estando en una situación económica muy preocupante. Sin embargo, no todo son malas noticias y es que Clement Lenglet está muy cerca de marcharse del conjunto catalán. Según informa Fabricio Romano, el Tottenham Hotspur ha llegado a un acuerdo con Lenglet en cuanto a términos personales. El francés ve con muy buenos ojos su salida y está contento de que Antonio Conte haya presionado para hacerse de su fichaje. De momento, tanto el Tottenham como el Barça deben acordar los términos entre clubes para poder cerrar el acuerdo de forma definitiva, pero todo apunta a que Clement Lenglet será la primera venta del Barça. Clement Lenglet será la primera venta de muchas de las que planea el FC Barcelona. Sin embargo, la principal venta será la de Frenkie de Jong, por el que espera recibir alrededor de 70 millones de euros, al menos. El Manchester United, Derek Ten Hag, está muy interesado en el centrocampista neerlandés, pero el Barça quiere dinero fijo y las ofertas recibidas hasta ahora han sido con pagos aplazados. Samuel Lentiti será otro de los jugadores llamados a salir del Barça, sonando para equipos como el Newcastle, mientras que otros futbolistas como Dez o Migueza también podrían salir. Por tanto, Clement Lenglet rumbo a Inglaterra, primera venta del Barcelona, hay muchos más jugadores en la rampa de salida, pero por algo se empieza, vamos ahora con otra noticia. Concretamente vamos a hablar de Lewandowski y lo último que llega desde Alemania sobre el posible fichaje del polaco por el Barcelona. El Bayern rechazó la tercera oferta del FC Barcelona por Robert Lewandowski, que consistía en un fijo de 40 millones y otros 5 de variables, tras esta nueva negativa el diario Bayern. Informo este viernes que el club Moniquez no espera ninguna propuesta más de los culés por su delantero. De no llegar a un acuerdo a ambos clubes en los próximos días, Lewandowski debería presentarse el próximo martes, 12 de julio, en la ciudad deportiva del Bayern. Este martes serán citados los jugadores internacionales, pues el resto de la plantilla pensará el trabajo este lunes, día 4, igual que los futbolistas del Barça. Ante este nuevo escenario, la información del medio señala que Lewandowski podría revelarse y no presentarse a la citación del Bayern el próximo 12. El diario alemán señala que en el encuentro entre Xavi y Lewandowski en Ibiza, el delantero polaco le reiteró al técnico azulgrana que está como loco por vestir de azulgrana esta próxima temporada. El entorno del jugador consultado sobre la opción de revelarse por Mundo Deportivo, explicó que todavía no han decidido qué harán y esperarán a ver cómo se desarrollan los acontecimientos los próximos días antes de dar ese paso. Por otro lado, y si el Bayern se cierra a aceptar la última propuesta del Barça, el delantero polaco incluso podría recurrir al artículo 17 de la FIFA, por el que podría salir de Alemania con una pequeña indemnización a tenor de que no solo le resta un año de contrato y ser mayor de 28 años. Por tanto, esto es lo que dicen desde Alemania sobre Robert Lewandowski.